Buenos días amada familia, qué bendición poder estar conectados y juntos ser parte del mover de Dios. CDF Niños Online está listo y hoy queremos presentarle la última parte de nuestra serie Extraordinarios. Así que ve corriendo por los niños para que no se pierdan este último capítulo. Qué gusto volverles a ver la serie Extraordinarios llega a su fin. ¿Están listos para el último capítulo? ¡Sí! Muy bien, nosotros también. Ahora vamos a dar un grito muy fuerte para que nuestra ruleta empiece a girar. Recuerda, a la cuenta de tres. Vamos, uno, dos, tres. ¡Que la ruleta empiece a girar! El Gran Libro Hola niños y niñas, bienvenidos a este día. Mi nombre es Steffi y les quiero presentar a mi nuevo amigo, Cooper. ¡Saluda, Cooper! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hola niños! ¡Hola, Steffi! ¡Qué gusto conocerlos! ¡Vamos a divertirnos mucho en este día! Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes. ¿Verdad, Cooper? Sí, yo también estoy contento de verlos. ¿Qué pasa, Cooper? ¿Cómo te sientes, mi pequeño? Como que no me siento tan feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Cooper? Cuéntame. Es que no le quise ayudar a mi mami y me siento muy mal por eso. Está bien, Cooper. Tranquilo. Todos tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores. Te voy a contar una historia para que te sientas mucho mejor. ¿Está bien? Muchas gracias, Steffi. Cuéntame. Esta historia es la de un animalito muy valiente y feliz. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Les estoy hablando de El Burro. Él es un animalito que tiene un corazón muy servicial porque se encarga de proteger al rebaño de ovejas de cualquier ataque de los animales peligrosos, como de los lobos. ¡Oh, wow! Sí, yo quisiera ser más valiente y servicial como ese burrito. ¡Muy bien! Entonces, vamos a ver la historia en El Gran Libro. Esta historia habla sobre un burrito que trabajó duro cada día para recibir una recompensa que fue dada de Dios por su corazón de humildad. Esta es la historia de un burrito que vivía en un estado. Se dedicaba a mover un molino y a llevar cargas muy pesadas. Este burrito siempre soñó con ser alguien muy importante y formar parte de una gran caravana real. En ese tiempo, había una mujer llamada María que fue visitada por un ángel que le dijo, darás a luz un niño y ese niño será el hijo de Dios. María estaba comprometida con José, pero él no le creyó su historia. Entonces, un ángel también visitó a José y le dijo, María no está mintiendo. Su bebé será el hijo de Dios y será llamado Jesús. Pasó el tiempo y se acercaba el momento del alumbramiento de María, pero la promesa decía, el hijo de Dios nacerá en Belén. Entonces, José y María empacaron sus cosas porque tenían que partir y comenzar su largo viaje a Belén. Ellos fueron en busca de un animalito para que llevara todas sus cosas y escogieron a nuestro burrito para este trabajo. María viajaba montada en el humilde burrito, el mismo que resistió con valentía todo el viaje. Este burrito no se daba cuenta que en su lomo estaba llevando al rey de reyes. Llegando a Belén, mientras María estaba montada en el burrito, el clima empeoró. Estaba a punto de dar a luz y no había lugar para ellos. José solo encontró un humilde pesebre y junto al burrito llevó a María a ese lugar para que ella diera a luz. El rey, el salvador, Emanuel, Jesús, había nacido ese día para traer paz y amor a la tierra. Y así, nuestro humilde burrito formó parte muy importante de la caravana real más increíble de la historia de la humanidad. ¡Qué historia tan bonita, Estefi! ¡Es hermosa! ¿Viste cómo la actitud servicial y humilde del burrito hizo que él recibiera la gran recompensa de Dios? Él cumplió uno de los sueños más grandes que él tenía. ¡Ah! Eso quiere decir que cuando servimos y ayudamos a otras personas, somos humildes porque buscamos el bien de los demás. ¡Correcto, Cooper! Cada vez que nosotros somos humildes, amamos a los demás y eso hace que nuestro corazón se llene de alegría. ¡Gracias, Estefi! Por enseñarme a tener una actitud de humildad y servicio en mi casa. ¡Ahora me siento mucho mejor! ¡Aaah! Voy a buscarle a mi mami para ver en qué le puedo ayudar. ¡Excelente, Cooper! Ahora, niños, vamos a aprender el versículo de la semana con el búho sabio. ¡Adelante, búho sabio! ¡Versículo de la semana! ¡Hola, niños! Bienvenidos al Rincón de la Sabiduría. Vamos juntos al Gran Libro y descubramos el versículo de esta semana. Isaías 29.19 Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová. Caminar en humildad es una virtud muy importante que todo hijo de Dios debe buscar. Una vez más. Isaías 29.19 Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová. ¡Chao, niños! ¡A ti! ¡Actividad! El día de hoy, vamos a representar a nuestro burrito. Por eso, yo voy a utilizar este plato gris. Pero ustedes pueden hacerlo en uno blanco y pintarlo. Vamos a necesitar la cartulina. Yo voy a utilizar este color. Pero tú utiliza el color de tu plato para hacer las orejitas. Vamos a dibujar las orejitas. De esta manera. Y vamos a recortar dos de ellas. Necesitamos dos grandes y dos más pequeñas. Tengo cuatro orejitas. Las mías son grises porque voy a utilizar el color gris del plato. También vamos a recortar dos círculos blancos para hacer los ojitos. Y otros dos círculos más pequeños para hacer el interior de los ojitos de nuestro burrito. Después, vamos a pegar todo lo que tenemos. Pegamos el color más claro sobre nuestras orejitas grandes. Y también vamos a pegar nuestros círculos pequeños sobre los círculos más grandes para darle color al ojito de nuestros burritos. ¡Lista esta parte! Ahora vamos a dibujar en cartulina blanca otro círculo para simular el hocico de nuestro burrito. Ahora vamos a dibujar su hocico y su nariz. Y nos queda de esta manera. Ahora que ya tenemos todo listo, pegado y recortado, vamos a aplicarlo sobre nuestro plato. Te voy a enseñar cómo. Vamos a pegar nuestras orejitas por la parte posterior del plato. Las orejitas te quedan de esta manera. Ahora vamos a pegar nuestros ojitos y su hocico. Terminamos de pegar nuestros ojitos y nuestro hocico. En mi caso, yo le puse pelito de color negro. Tú puedes hacerlo del color que gustes. Y nos queda de esta manera. Diviértete en esta actividad. ¡Qué hermoso tiempo! ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos revista de este manto de humildad? Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, hoy entendemos que es necesario que como hijos de Dios caminemos en humildad. Como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Tenemos el mejor ejemplo para poder hacerlo. Esta mañana te pedimos perdón si hemos sido orgullosos o hemos sido rebeldes. Si ha habido en nosotros soberbia, Padre, perdónanos. Hoy te pedimos una vez más, vístenos, cúbrenos de humildad. Y que de esa manera podamos caminar en esta vida. Amando al prójimo y amando a Dios. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que los humildes contentan el corazón del Padre. Hoy queremos hacerte feliz, Señor. Y queremos decirte que te amamos. Que buscaremos la humildad cada día de nuestras vidas. Porque sabemos que eso trae bendición a nuestros corazones. Te pedimos que en esta semana nos bendigas y nos guardes de todo mal. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo que acabamos de tener. Esta semana, ¿por qué no practicas la humildad en tu vida? Recuerda visitarnos la próxima semana y ser parte de las aventuras que estamos preparando para tu vida. Y no te olvides visitar nuestro canal y darle like a nuestros videos. Y en este tiempo que se acerca, compártelo con todos tus amigos. Porque tenemos algo especial para la siguiente semana. Chao niños y que la bendición de Dios les acompañe. Hasta el infinito y más allá.